Hoy, rumbo a la medicina, venía escuchando en la radio de la problemática acerca de la comida chatarra en las escuelas y cómo en años recientes ha aumentado la obesidad infantil y los casos de diabetes en niños. Cuando yo era joven, que fue hace mucho tiempo, ya había comida chatarra, ya había refrescos, había papitas, sabritas, había todo tipo de comida chatarra, igual que hoy. Entonces, en aquel tiempo no se vio este problema de obesidad y de diabetes. ¿Por qué? Porque no es tanto las papitas o los dulces lo que está causando un problema. Lo que está causando problema tiene un nombre y nadie quiere tocar el tema. El sector salud sabe de esta problemática. Personas en el gobierno saben de esta problemática, pero nadie quiere tocar el tema ni tocar a la industria que está causando este problema. el nombre de este producto nocivo que está aumentando la diabetes y la obesidad, no nomás infantil, sino en personas adultas en todo el mundo, se llama jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Y por qué es este ingrediente tan nocivo? Uno, el jarabe de maíz de alta fructosa es más económico que el azúcar normal que se hace del azúcar de caña. Por ser más económico, muchos productos han optado por sustituir el azúcar de caña que viene siendo jugo de caña deshidratado, un producto natural, lo están sustituyendo por jarabe de maíz de alta fructosa que contiene químicos nocivos en su proceso. ¿Y en sí cuál es el problema? El problema es este, cuando tú consumes jarabe de maíz de alta fructosa, tu cuerpo hace dos cosas. Uno, o no lo detecta absolutamente, y porque no lo detecta, no sabe qué hacer con él, o lo detecta como grasa, por lo tanto, lo procesa como si fuera grasa. Hay una relación entre el nacimiento y la producción y la popularidad del jarabe de maíz y la de alta fructosa y en el aumento de la diabetes a nivel global. Pero, como esta industria ahora absorbe entre el 15 al 20% de la producción de maíz en Estados Unidos, ya se hizo una industria intocable. No es en sí las sabritas o las papitas, sino el jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora, analicen y vean los ingredientes en sus yogurts, en sus jugos, en sus refrescos, en la cápsula, en muchos productos. Si se fijan, aquí en México simplemente sustituyen azúcar y le ponen endulzante. Algunos productos sí ponen que es jarabe de maíz de alta fructosa, otros no. Si dice nada más endulzante, ojo, ese producto es nocivo. Si no dice azúcar, es nocivo. Porque cuando tú consumes azúcar, tu páncreas suelta insulina para procesar la azúcar. Pero cuando consumes jarabe de maíz de alta fructosa, tu páncreas no la detecta, entonces no sabe qué hacer. Por lo que tienes ahora jarabe de maíz de alta fructosa circulando por tu sistema sanguíneo y al ir al médico, pues naturalmente tu azúcar va a estar extremadamente elevado. Entonces, elimina todos los productos del jarabe de maíz de alta fructosa. Porque ese es uno de los productos más nocivos que hay en el mercado. Les recomiendo una película que se llama King Corn y otra que se llama Food Inc. Para que vean de qué estoy hablando. Bueno, yo opino. Ustedes, ¿qué opinan? Nos vemos.